Con la finalidad de poner la tecnología al servicio de la salud, permitir la investigación en la búsqueda del control y erradicación de enfermedades y preparar mejor a las nuevas generaciones de médicos, son algunos de los objetivos del Centro Nacional de Investigación e Imaginología e Instrumentación Médica. Tenemos tres líneas nosotros que trabajamos en el centro, la línea de investigación, la de capacitación y los de servicios clínicos. Prácticamente aquí toda la población puede venir a hacer estudios a muy bajo costo. Apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y la Universidad Autónoma Metropolitana con instalaciones en el plantel Iztapalapa, personal de este centro realizaron el primer corazón artificial en México. Ya conocen la vieja historia del corazón artificial mexicano que se desarrolló aquí y ahorita se hizo la transferencia a una empresa que lo está queriendo comercializar. Esos buenos resultados nos hicieron que el CONACYT nos diera dinero, ya con equipo nuevo, para poder trabajar a alto nivel. Ciertamente el corazón artificial está marcando una época muy importante para el centro porque en conjunto después llegan más proyectos como los que estamos llevando ahorita. La misma creación de una clínica de hemodiálisis, por ejemplo, que estamos surgiendo ahorita y otros más que vamos en camino. Creado en el 2003 para apoyar y fortalecer la investigación, la docencia especializada y la capacitación de personal técnico y profesional, el CI3M, es ya un referente en toda Latinoamérica en el campo de la innovación tecnológica aplicada a la medicina. Lo que tratamos de hacer aquí son instrumentos que sean de alto impacto, que sean de un cierto grado de tecnología avanzada, a donde los mexicanos, nosotros, nuestros estudiantes, meten, más allá de los circuitos, el valor agregado es intelectual. En la actualidad, el Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica cuenta con dos sistemas de imaginología, una unidad de ultrasonido Doppler, una sala de cirugía experimental, una amplia red de computadoras y un endoscopio microscópico. Con información de Arturo Moreno y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.